Música Primero cuando llegan los grupos armados ilegales y luego cuando llegan los grupos legales se llevan a mi esposo muy maltratado aprovechan a sanicidio sigue la persecución conmigo diciendo de que yo era una colaboradora de que yo donde tenía las armas nunca he sido de viviera ni siquiera se me ha pasado por la mente matan a una mayora desplazan a muchas mujeres y muchos comuneros, hombres también al mes completo de haberse traído a mi esposa me tocó venirme con los hijos dejando mi gran territorio donde tenía todo el pan coger donde tenía mi comida mi comida tradicional que es lo que más me duele a uno que llegar a la ciudad sin rumbo desconocido con mis cuatro hijos pequeños en ese tiempo éramos vistos como unos bichos y eso ha dolido mucho pero primero estaban mis hijos y mi vida al quitarme la vida a mí que fuera de la vida de mis hijos cuando sale mi esposo quisimos volver a nuestro territorio fue muy difícil porque tenemos que acabar porque nuestros ancestros milenarios eran los que tenían sus tierras los que cuidaban la montaña los que cuidaban todo porque no digamos mentiras nosotras las mujeres no tenemos campesinos, afro, contexto de ciudad que esa sentencia ayude para poder acceder cada día más a nuestros usos y costumbres y esos usos y costumbres es manejar nuestro territorio es irles a enseñar con el abuelo hijos así se tiene la tierra así se la cuida este territorio como cuidamos nuestro territorio cuerpo y la madre tierra para los alimentos para el ser humano para los animales y para fortalecer todas las aves del territorio uno no debe ser egoísta si la chuma se come una papa pues bueno cómase y eso sabe quien decía así mi abuela viví con mi tataraboya a los 75 años aprendí a amarla a la tierra aprendí a quererme aprendí mucho de ella y eso he compartido nosotros las mujeres somos las dadoras de vida en el contorno del rol de mujer todas necesitamos nuestra tierra ser emprendedoras ser soñadoras que esos sueños se vuelvan una realidad que esos sueños se compartan y que todos esos grandes territorios se vuelvan ejemplo de vida para todo el pueblo para este planeta tierra que cuidemos nuestro planeta tierra ayúden 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 ayúden